Vamos a la información en desarrollo, vamos a establecer contacto con Diego Agüero y voy a decir nomás algo, recién vi que en la mañana de cada día le estaban recordando a Diego lo que hizo ayer, lo de sacarse la camisa y compañía, pero esa fue exclusiva nuestra, hizo eso para hacer nueve en ayer con su segunda dosis ahí en la zona de la costanera y nuevamente vamos a establecer este contacto Diego, pero para hablar un poco de lo que tiene que ver justamente con este último tramo del año, como es que se dice en guaraní, año paja. Sí, año paja, año paja, así es Mariano, año paja y finalmente también mencionar breve, de manera breve lo que decía Mariano, recordar a la gente que cuando te vacunan te hace bien, sobre todo porque te inmuniza y eso hay que tener en cuenta. Bien, estamos nosotros aquí en la avenida Costanera, específicamente la colectora de José Asunción Flores, estamos viendo el trabajo de destreza que hacen los integrantes de este grupo especializado, el grupo Lince, y precisamente estamos con el titular de esta unidad, el comisario principal Gustavo Ruiz Díaz. Comisario, ¿cómo estás? Muy buen día. Sí, buen día Diego, un gusto saludarte para toda tu audiencia también, bueno este es un punto de partida del grupo Lince, acá estamos organizando el operativo y este es el momento en que salimos a reforzar la zona de Asunción, Gran Asunción, teniendo en cuenta que hay muchas personas que están concurriendo a los cajeros a percibir su salario, su aguinaldo, entonces ya planificando todo y ya a punto de reforzar este horario. Claro, es importante lo que indica el comisario, pero por su parte la ciudadanía también tiene que hacer su tarea, Mariano, compañeros, todos, no descuidarse. Un descuido de un segundo puede significar adiós al aguinaldo, adiós al salario. Comisario, la gente también debe hacer su parte, la policía indudablemente va a hacer ese recorrido, ese control, el grupo Lince en los lugares de congestión que se utilizan mucho, como decían los cajeros automáticos, parada de colectivo, comisario. Sí, así mismo, es importante que la ciudadanía también no se exponga en demasía, porque eso también ocasiona y nosotros vamos a hacer de nuestra parte, como Lince, vamos a estar redoblando esfuerzo. Diciembre es un mes de mucho movimiento, nosotros sabemos eso, somos conscientes que vamos a hacer siempre un poquito más de lo normal. Así también las paradas de los colectivos, para que la gente pueda estar segura en esos lugares, teniendo en cuenta y considerando también el operativo parada segura. Comisario, ¿la fuerza operativa permite desarrollar el trabajo en Asunción y todo el departamento central? Sí, así mismo, con mayor cuidado, Asunción y Gran Asunción, las ciudades de mucho movimiento, donde hemos establecido un operativo con mayor capacidad de respuesta, entonces estamos apretando al máximo en esas áreas a los efectos de que la ciudadanía sienta la presencia del personal policial y en especial del grupo Lince. Comisario, ¿se trabaja de manera coordinada con las comisarías para de esa manera también evitar acudir en demasía un grupo operativo y descuidar otro sector, por ejemplo? Sí, todo el trabajo es coordinado, el trabajo en equipo con las demás dependencias de la Policía Nacional, a los efectos de que el resultado sea lo esperado y trabajar en equipo siempre, por supuesto, tiene más fuerza, más fuerza de reacción, entonces el trabajo en equipo es fundamental. Ahí está, muchísimas gracias, comisario, muy amable como siempre, comisario Gustavo Ruiz Díaz. Qué importante es ver la destreza que desarrollan. Ustedes vieron, Mariano, este cambio de conductores, por ejemplo, que el piloto pasa a ser después copiloto, es decir, el conductor de la motocicleta pasa a ser acompañante, y todos esos elementos que se dan es importante para la fuerza operativa de la policía, por ejemplo, en un trabajo que se está desarrollando, si el conductor es mejor tirador que otro, entonces se hace el cambio en movimiento como para evitar perder tiempo y poder accionar, es decir, toda esta destreza que está moviendo, y es un grupo especializado como el grupo Lince, sigue manteniendo. Me explicaba el comisario hace unos minutos que ellos tienen ese desarrollo desde muy temprano, su actividad física, ejercicio físico, artes marciales, destreza motocicleta, hacen la práctica de tiros, todos esos elementos que de alguna manera ayudan a que el grupo especializado, grupo Lince, pueda estar atento y poder desarrollar esa destreza que necesita, la agilidad del momento. Cuando se presenta una situación de delincuencia o de un crimen, se debe actuar con agilidad, y precisamente este grupo le da ese toque especial, y ojalá que continúen así, y que también las otras fuerzas operativas de la policía que brindan seguridad a la ciudadanía, también puedan cumplir con ese elemento, compañeros. De verdad que se pueda dar esa respuesta, ese acompañamiento a la gente, y esa sensación de seguridad, porque tanta sensación de inseguridad, hemos soportado que estaría bueno cerrar el 2021 sin demasiados casos de delincuencia, de violencia en las calles. Gracias Diego. Y diciembre, diciembre, diciembre es de alta tensión, Mariano. Estamos todos inventables. Y si estamos desatentas, pero dos minutos de esa tensión, se te puede ir al aguinaldo, se te puede ir al salario, que el celular nomás se te robe, ya se te va por lo menos dos millones de maníes, y es un golpe, es un perjuicio económico, así que gente también, nuestra colaboración va a ser estar atento. Claro, yo también quiero estar en una parada mirando mi celular tranquilamente, sin que nadie toque mi propiedad, pero el horno no está para bollo, es decir, en este momento no se puede hacer eso, entonces mejor nos mantener bien guardadito, llegamos a la casa y ahí podemos echar un vistazo a nuestras redes sociales. Tiene razón Diego Agüero desde la costanera de Asunción, 7 con 2 de la mañana, marcamos títulos, en instantes, más noticias.